Como dice el dicho, 10 años contigo Guárdate Dios del Diablo Y de un padrastro Familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Saúl Hernández Hola, familia del Dicho, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes de nuevo Ah, ya te extrañábamos, mijo Obvio, aquí andamos ya, listo para romperla Exactamente, oye, qué capítulo tan bonito Sí, 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 está muy interesante este capítulo, les va a gustar mucho Les va a gustar, es un poco controversial también Aquí tu personaje, Julián, sufre pues una situación de homofobia Platícanos acerca de eso Así es, bueno, Julián es un chico súper buena onda, es un chavo súper alegre Es de esos amigos que los ves y automáticamente te hace reír Ah, ok ¿Cómo tú? Algo así, algo así Él se lleva increíble con su mamá, todo es amor y paz Pero cuando a su vida llega un sujeto que le cae ahí medio gordo a mi personaje El padrastro, familia del Dicho, por eso el Dicho Todo se pone mal La situación empeora, empiezan los problemas y todo porque el padrastro se entera que Julián es gay Y es que te obliga a salir del closet Claro, sí, o sea, Julián está como en esta etapa de Les digo, no les digo, cómo lo puedo tomar sin que suene mal, sin que cause tanto impacto a mi mamá Y llega este sujeto y mal plan y me exhibe de esa manera sin mi permiso Él es muy mala onda con Julián, entonces está fuerte este capítulo Vamos por partes, familia bonita del Dicho, la primera es que yo creo que no, tal vez no es necesario tan salir del closet Deberíamos crear una sociedad donde no fuera importante hacer esto, ¿sabes? Claro, simplemente, o sea, amigos, ya estamos en 2020 Creo que debemos ser más abiertos de la mente Amor es amor al final del día, todos tenemos la libertad de amar a quien queramos Y somos personas y creo que no debería ser como una molestia o como dices, ¿no? Obligar a la gente a salir, son nuestras preferencias, nuestros gustos y eso es lo que nos debe importar a nosotros Exactamente, y el siguiente punto que tú ya lo dijiste es no podemos obligar a la gente a decir algo tan personal si no están listos O si no quieren, si no quieren decir lo que no lo digan, ¿no? Sí, son cosas personales, son cosas que son para uno, ¿no? Y creo que tenemos el derecho de compartirlo si queremos, si no lo queremos decir, pues también, ¿no? Es nuestro derecho al final del día Ajá, exactamente Pero pues sí, este capítulo nos va a mostrar un lado muy fuerte de esta situación Exactamente Oye, Saúl, ¿qué le dirías a la familia bonita del Dicho que está sufriendo de homofobia? Chicos, no se callen, lo más importante es no callarse Si sufren algún tipo de violencia, homofobia o cualquier tipo de violencia, siempre es importante hablar No se queden callados Y recuerden, todos somos libres de amar a quien queramos Sean felices, vida solo hay una, así que amen, lo más importante es el amor Amar, familia bonita del Dicho, Saúl, muchas gracias por estar aquí con nosotros, te queremos muchísimo Sí, Pepe, muchísimas gracias Familia del Dicho, gracias por ver este capítulo Y recuerden que aquí en Como Dice el Dicho cumplimos 10 años Gracias a ti